Música Pues estamos aquí, Sinaloa en línea, en el área del malecón, donde bueno este monumento, este monumento, vean cómo se destrozó, cómo fue prácticamente derruido por el paso de la tormenta tropical o el huracán categoría 1 de Norbet, esto fue lo que dejó en esta parte del malecón, este es un monumento a las cervezas, un viejo alambique, aquí arriba ustedes pueden ver prácticamente la varilla se desplomó y bueno aquí a un lado tenemos todavía una fuga de agua y bueno estamos viendo cómo el mar sigue embravecido, más atrás sobre todo el área del malecón, pues hay algunos paraguas de palmas, algunos pequeños restaurantes que también fueron afectados por el paso, pues el paso de Norbet y bueno siguen todavía algunas calles de la ciudad, algunas calles del puerto, anegados allá por la zona exclusiva, la zona dorada, la famosa calle Camarón Sábalo, que en algunos tramos sigue todavía por desgracia, anegados ahí a la altura de la llamada con la pesca, ahí por el Hotel Ícono de Mazatlán, el Cid también hay una grande, todavía una gran laguna y en otras partes pues también de la ciudad siguen algunas calles anegadas, esto es pues lo que nos dejó de alguna manera Norbet, Norbet y todavía vemos un mar un poco embravecido. ¡Gracias!